Bueno, hace un ratito, Miley, en la reunión de la Unión Industrial Argentina, en la UIA, dijo lo siguiente. Todo lo que los argentinos estamos acostumbrados a escuchar en materia económica es lisa y llanamente una estafa que solo sirve para beneficiar a algunos en detrimento de todos. La estafa que han vendido los políticos. Quitarles a unos para darles a otros es un robo que encima destruye la economía en el largo plazo. Bueno, quitarles a unos para darles a otros es un robo. Lo que dijo el presidente de la nación claramente hace referencia a una crítica que él vive haciendo a la intervención del Estado en la distribución de la riqueza desde los sectores altos hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Ahora, lo curioso, lo fascinante de esta declaración es que él está vilipendiando esto de quitarles a unos para darles a otros, pero es justamente lo que está haciendo, pero al revés de como lo critica. Es decir, él critica la intervención del Estado para distribuir de los sectores más altos a los sectores más vulnerables y él está haciendo justamente lo mismo, pero al revés. Como una suerte de hood robin. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, les está quitando a unos los sectores más vulnerables para transferir riquezas a otros, a la clase alta. Vamos a repasar algunas medidas que tomó Javier Villay como presidente que sustentan esta afirmación que acabo de hacer. A la clase alta, por ejemplo, le dio extraordinarios beneficios en torno al pago de impuestos de bienes personales. Bienes personales, ustedes saben que es un impuesto sumamente progresivo, de los más progresivos que hay en el mundo y por eso es tan extendido en países del primer mundo el impuesto a los bienes personales. ¿Qué hizo el gobierno de Javier Villay? Le bajó las alicuotas progresivamente, es decir, con la nueva ley de bienes personales cada vez vas a pagar menos si tenés un gran patrimonio. Y además, en una situación completamente escandalosa, le aseguró la estabilidad para que no te puedan subir la alicuota hasta el 2038. Es decir, si vos pagás por adelantado 5 años a una tasa del 0,5%, hasta el 2038, después de esos 5 años, solamente te pueden cobrar una tasa del 0,25%. Es decir, si viene cualquier gobierno el día de mañana, vos ya tenés el derecho adquirido por esta ley que fijó mi ley. Es decir, si estás entre los sectores más pudientes de la sociedad, vas a pagar una ínfima alicuota de bienes personales gracias al cambio que hizo este gobierno. El blanqueo es otra medida que claramente es en favor de los sectores más pudientes de la sociedad. De hecho, si bien, es justo decirlo, todos los gobiernos han tenido sus correspondientes blanqueos, este tiene una particularidad y es de lejos el más generoso del que se tenga recuerdo para los sectores más concentrados, para los sectores más pudientes de la sociedad. Porque, entre otras cosas, te podés adherir casi sin ningún tipo de penalidad. Es decir, casi no pagás penalidad para adherirte al blanqueo. E incluso, de acuerdo a determinados requisitos, podés llegar a pagar directamente 0 pesos. Es decir, existe la posibilidad fijada en este blanqueo de que si cumplís determinados requisitos, si te adherís al blanqueo, termines pagando 0 pesos por poder participar del mismo. Además, claro, otra medida de este gobierno ha sido la moratoria impositiva que beneficia a los que no pagaron en su momento los impuestos que debieron haber pagado. Lo del blanqueo y la moratoria no llama la atención porque en el Yao Yao, hace unos meses, el propio Millet dijo que el que fuga es un héroe. Digo, este gobierno tiene la concepción de que pagar impuestos está mal. De hecho, el propio Millet lo ha dicho infinidad de veces, que para él pagar impuestos es un robo. Entonces, fíjense cómo todas las medidas que él está tomando van orientadas hacia que los sectores que más tienen paguen cada vez menos impuestos. Imagínense lo que puede llegar a pasar si el año que viene gana las elecciones de medio término. Porque si así ya ha sacado estas leyes que benefician tanto a estos sectores, en estas condiciones del Congreso de la Nación, imagínense si gana la elección de medio término. Pero claro, este es un costado, un lado, el de los sectores más pudientes, de la clase alta. ¿Qué pasa con los sectores más vulnerables? Algunas medidas para repasar en contraposición a lo que le da la clase alta y cómo le quita a los sectores más vulnerables. Porque, en definitiva, ahí se ve reflejado con total claridad lo que yo les decía de Hood Robin al principio de este comentario. Hoy, por ejemplo, salió una reglamentación sobre el monotributo social. Lo que busca claramente es reducir el monotributo social. Piensen ustedes que son 600.000 personas que han podido acceder al monotributo social y 500.000 personas más que son familiares de quienes están en el monotributo social y que, de esta manera, han podido acceder a una obra social. Es decir, que el universo total de alcance está en torno al 1.100.000 personas. ¿Qué es lo que establecieron con la reglamentación de hoy? Bueno, primero un reempadronamiento y después que es solo de carácter digital. ¿Y cuál es el punto importante a resaltar de esto? ¿Por qué apuntan con esto a reducir el monotributo social? Porque ellos saben perfectamente que con la cuestión digital, como esta es una medida apuntada a los sectores más vulnerables, saben perfectamente, como cualquiera que trabaja con sectores vulnerables lo sabe, que lo digital cuesta mucho más por diversas cuestiones, entre ellas porque no tienen acceso. Entonces, al obligar al reempadronamiento de algo que ya estaba igual aclarado y de cual el Estado ya tenía con total claridad a quienes les correspondía el monotributo social, ese reempadronamiento, y además de manera digital, lo que busca es reducir el universo de las personas que acceden al monotributo social. Pero además, también en la reglamentación que publicaron hoy, eliminaron el subsidio del 100%. Es decir, vos antes podías acceder a un subsidio del 100% para no pagar la cuota que sale el monotributo social. Así como vos, si sos monotributriste, sabés que tenés que pagar una cuota de acuerdo a tu categoría, en el monotributo social también. Bueno, había un beneficio para aquellos que se les hacía imposible, o muy difícil, de 100% para que no tengas que pagar esa cuota. Ahora, con la reglamentación de hoy, pusieron un tope del 50%. ¿Ustedes se dan cuenta del contraste fenomenal que hay entre una cosa y otra? Entre que al blanqueo, es decir, a los tipos que más guita tienen de la sociedad argentina y que han decidido por diversos motivos tener la guita en negro, les dan beneficios extraordinarios como nunca se vio en un blanqueo. Y al mismo tiempo, a los sectores más postergados, a los que tienen el monotributo social, les dicen, ya no te vamos a solventar el 100%, vas a tener que pagar una parte de la cuota. Es alucinante cuando lo ves en contraste hacia dónde van apuntadas las medidas de este gobierno. Otro tema, garrafa social. El programa Hogar, que establecía la garrafa social, que establece la garrafa social y que tiene un subsidio sobre el precio de la garrafa. ¿Qué hizo este gobierno? Bueno, liberó el precio de la garrafa, es decir, que el precio de la garrafa se disparó y el subsidio está congelado. ¿En qué se traduce esto? Que están licuando el subsidio a la garrafa social. Porque te están dando cada vez menos plata para que vos puedas comprar tu garrafa social. ¿Quiénes recurren a la garrafa social? Aquellos que no tienen red de gas y aquellos que necesitan poder, de alguna manera, calefaccionarse o cocinar, por ejemplo. Bueno, a ellos les tienen congelado para licuarlo el precio del subsidio de la garrafa. Jubilaciones. Un tercio del ajuste de este gobierno corresponde a jubilaciones. Lo de los haberes ya lo hemos desarrollado solamente a modo de ayuda a memoria. Les comieron el 8,1% de enero y no se los quieren devolver porque por eso el presidente vetó la ley que se lo recomponía el día viernes. Remedios que otorga el PAMI a los jubilados. La canasta de remedios gratuitos se achicó un tercio desde que Javier Milei gobierna la Argentina. El FISU, que era un programa para obras de infraestructura en barrios populares y que era algo que desde todos los espacios políticos, desde el PRO hasta el kirchnerismo, elogiaban y decían que había que sostener. ¿Qué hizo este gobierno? Le quitó todo el financiamiento. Cero financiamiento para el FISU. Transporte público, que es lo que utilizan los sectores medios, medios bajos y bajos para poder llegar a sus trabajos formales o informales. 600% de aumento. Y así podría seguir en comparación y en contraste medidas que han favorecido a los sectores más ricos y perjudicado a los más vulnerables. Porque en definitiva lo que Milei está haciendo es una fenomenal transferencia de ingresos hacia los sectores más pudientes de la sociedad. En definitiva, los están mimando como pocas veces en la historia argentina a los ricos y los quieren mimar aún mucho más. Así es el gobierno Hood Robin de los libertarios. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18.